Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y nada chavales, estamos aquí en la isla de Surumi, ¿vale? Investigando un poco en la isla, he descubierto unas caracolas Cuando nosotros venimos a esta caracola que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? Esto es un vídeo, yo ahora lo voy a explicar todo perfectamente Cuando venimos a esta caracola y hablamos, nos va a salir un fantasma, el fantasma de Sitoki Y nos va a decir mayormente como que su hermano ha dejado muchas caracolas por el mapa Y que ha dejado un tesoro escondido, ¿vale? Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esas caracolas Nos van a dar unas partes del tesoro, unas partes del mapa del tesoro Y cuando tengamos todas las partes del mapa del tesoro, vamos a ir a hablar con Sitoki El cual nos va a dar el mapa completo y nos va a decir exactamente donde está el tesoro del hermano, ¿vale? Entonces, bueno, hablamos un poquito por aquí Y nada chicos, les voy a decir exactamente donde está la ubicación Quitamos esto un poco, entramos aquí en el juego y exactamente estoy aquí en el mapa, ¿vale? Aquí tenemos la primera ubicación Nosotros tenemos que venir aquí y justo aquí está la caracola Hablamos con esta caracola, interactuamos con la caracola Y nos va a salir Sitoki, ¿vale? Durante el mapa, o sea, en el mapa, en la isla, hay muchas caracolas, ¿vale? Cada marquita de estas es una caracola Pero yo les voy a decir exactamente donde están las cuatro piezas, ¿vale? Hay cuatro partes del mapa En realidad son tres porque aquí cuando empezamos la misión nos dan una, ¿vale? Y les voy a decir exactamente donde están las otras tres, ¿vale? Entonces, vamos a ver la primera La primera está aquí, en la cima Siricoro, ¿vale? Nosotros venimos a este teleport que está aquí Y lo que tenemos que hacer es tirarnos hacia abajo Nosotros vemos que las caracolas siempre suelen estar, pues, por donde hay agua, ¿vale? Entonces, si nosotros nos tiramos por aquí debajo Y damos una vueltita por aquí Realmente, pues, tampoco me acuerdo exactamente dónde está Pero bueno, te das una vueltita por aquí Y aquí vas a encontrar una caracola por el suelo Por aquí, más o menos, en uno de estos lados, ¿vale? En uno de los lados de los laguitos estos Hay una caracola Y te va a dar otra parte del mapa, ¿vale? Por aquí hay una, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a ir a por la siguiente, ¿vale? Ahora les veo Vale, chicos, estamos por aquí Nos dirigimos a este teleport que está aquí, ¿vale? Este teleport Y tenemos que venir justo aquí Y les voy a explicar dónde está exactamente esta Bueno, nos tiramos por aquí Bastante, bastante fácil Y descendemos por aquí Vale, avanzamos un poquito por aquí Y la verdad que las caracolas están bastante, bastante escondidas Entonces subimos por estas escaleras que están aquí Y justo aquí, ¿vale? Justo en esta vasija Va a estar la caracola, ¿vale? Justo aquí va a estar la tercera caracola Y nada, chavales Vamos a ir a por la cuarta caracola, ¿vale? Esta es bastante, bastante fácil Y yo creo que vamos a hacer las dos cosas de una Venimos a la estatua de los siete Tenemos que venir justo aquí, ¿vale? Más o menos por el minimapa se está viendo que tengo la marquita puesta Pero más o menos les voy a decir exactamente dónde está Vale, esta cuarta caracola está aquí, ¿vale? Esta cuarta caracola está aquí Cuando nosotros veamos estas cuatro caracolas, ¿vale? Pueden encontrar muchas más por el mapa Lo que les va a dar son otros objetos Pero no les va a dar una parte del mapa Cuando nosotros tengamos estas cuatro caracolas Vamos a tener cuatro partes del tesoro, ¿vale? Cuatro partes del mapa del tesoro Y después tenemos que venir a esta estatua de los siete O sea, donde estoy exactamente ahora Y tenemos que hablar con Sitoki, ¿vale? Con el fantasma que nosotros habíamos hablado al principio Este fantasma va a estar exactamente aquí Cuando nosotros hablemos con él, ¿vale? Nos va a dar el mapa del tesoro En este caso yo lo tengo por aquí, ¿vale? Lo que nos va a dar es este Mapa del tesoro para Sitoki Y le damos y pone mapa del tesoro para Sitoki Y nos dice exactamente dónde está este mapa O sea, dónde está este tesoro, ¿vale? Esto está dentro del monte Kena Así que, ¿Kena o Kena? Creo que era Kena No estoy muy seguro, pero creo que era Kena Pues sí, Kena Entonces tenemos que venir exactamente aquí Y ahora cuando llegue Les pongo lo que he encontrado, ¿vale? Vale, chicos Ya estamos por aquí Y lo único que tenemos que hacer Bueno, les voy a mostrar la ubicación Por si acaso, ¿vale? Venimos al monte Kena Y lo único que tenemos que hacer Es dirigirnos a esa piedra que está ahí, ¿vale? Nos dirigimos aquí hasta el final Y nos va a salir para interactuar justo aquí Y nos va a decir, cavar Vale, nosotros cavamos Y nos dan un cofre valioso Vamos para allá Le damos aquí Y después nos dan una nota Una rugosa nota hecha de piel de animal Bueno, tengo la eso automática Ya no hay niebla en el cielo azul Solo un barco radiante El padre y la hermana están saludando Hacia la costa de... No lo leí Bueno, eso Vale, pues eso, chicos Ahí está Ahí está lo que viene siendo esta misión Ahí están las cuatro ubicaciones Y el tesoro, ¿vale? Me imaginaba que era un cofre de estos Así que nada, chicos Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!